Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Comienza el encuentro! ¡Duelo de Titanic! ¡Pelota al cuento! ¡Qué bien la vio! ¡La tiene y se abre un espacio! Berterame decide jugar la tránsula. ¡Le pega portería! ¡Qué buena atajada! ¡Esta no es una atajada cualquier! ¡Empezó bien pero hasta ahí llegó! ¡La mete por ahí! ¡Y es una falta! ¡Esta no es una atajada! Estefán Medina. ¡Va al blanco del adversario! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Abortó el peligro desviando a tiempo el centro Saki de esquina Ojo, con este córner puede ser el bueno Despejó el guardameta Impresionante disparo ¿A dónde le pegó este muchacho? Este iba a ser un golazo Sorprendió a todos con un disparo muy potente El portero debe estar atento O en cualquier momento se lo andan dejando Cayetano Fernando Navarro ¡Fernando Navarro! Gran reacción, enormes recursos ¡Qué buena jugada, claro! Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol Ciertamente mostró mucha concentración Y muchísimo audacio Se reanuda el juego sacando de banda Esta puede... ¡Le pega desde ahí! La pelota fue muy desviada Es muy venable la defensa de este equipo No sabe reaccionar a este magnífico gol Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper en insoportable La agarró sabrosa Una atajada sobresaliente Nunca he visto una reacción igual Fantástica, fantástica atajada Interceptó el pase Consigue despejarla Consigue despejarla Atención que ya le pegó Fernando Navarro Le ganó como si estuviera hecho de hule Intentó que pasará algo en esa jugada Y casi le sale Se emplea a fondo en el costado Sigue sin conseguir el despeje correcto El desafío es muy justo Y se indica vuelta Despeje larguísimo del portero Gran oportunidad Un juego entretenido con ambos equipos Teniendo varias oportunidades Pero seguimos 0-0 Qué buena bola la han colocado Oportunidad de gol Espejo con foco La pelota milagrosamente Lo entró Es un gran jugador Que tiene un fantástico instinto Para el gol Si le permites la oportunidad De rematar a gol La va a agarrar Ahora sí Vámonos con todo El contraataque La maneja en largo El árbitro pita Es el final del primer tiempo Estamos a medio camino Para mí fueron 45 minutos De céntesis Según las estadísticas Ambos equipos Se han esforzado bastante Incluso para los que no le van A ninguno Los dos equipos El partido está entretenido Aunque los centradores Seguro estarán experimentando Todo el mundo Quizás estén contentos Con la mentalidad Que han mostrado Sus equipos De ir hacia adelante Pero no creo Que lo estén Con la calidad mostrada En los últimos minutos Con parte de la defensiva La historia Nos dice Que estamos 0-0 Ojalá que en el segundo lapso Lleguen los goles ¡Impactó! ¡Ay, carambolas! No puede ser Se esforzó mucho Para dominar la pelota Pudo haber sido Un golazo Un pase fuerte Hacia adelante Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Aquí le va a dar Puso a prueba El portero Se come la tajada Y bueno La verdad es que El intento valió la pena Habrá un cambio Y mientras El balón no se pone en juego Se incorpora Un corredor habilidoso Que es muy rápido Con el balón Será una útil Válvula de escape Para el equipo Atención Con el juego ¡Golazo tremendo! Íntimamente El partido cobra vida En el segundo tiempo ¡Qué belleza de ejecución! ¡Una comba magistral! Esto tiene solo una pesadilla Para los pobres porteros La pelota se mueve Para cualquier parte Y es imposible Predecir a dónde va a terminar Tenemos otra modificación De forma consecutiva Se incorpora Un corredor habilidoso Que es muy rápido Con el balón Será una útil Válvula de escape Para el equipo Ventaja de 1 a 0 No sé qué les habrá dicho El entrante Enorme cabezazo Ese cabezazo No llegó a preocupar Al guardarita Hay infracción Aprovecha el espacio abierto Y le pega El balón está en las redes Es un golazo Están de vuelta En el juego Definió como corresponde Con tantas facilidades No le dio frío Mostró el verdadero instinto Que tiene un delantero En este tipo de definiciones Frente al portero No debe haber Una mejor manera De responder A la llamada Del entrenador Que esta Alguien lo duda Qué manera De presentarse Sale el balón Y llega el momento De hacer cambios Se incorpora Un corredor habilidoso Que es muy rápido Con el balón Será una útil Válvula de escape Para el equipo Sigue el partido El marcador Está igual a 2 Todavía andaban Celebrando el gol Y les empatan En el partido No se pueden desconceptar De esta forma Muchachos Le mete la pierna Y después Le muestra De qué está hecho Y la juega a la derecha Busca su delantero Podrían llegar Hasta la portería rival Pasa el espacio Por arriba de todo Pues sí Es un fuera de lugar De Y ahí viene Otro cambio más Tenemos dos cambios A la vez Este podría ser Un sonoro golpe En la mesa La patea Hacia adelante Se viene el gol Aquí hay una posibilidad No puede ser No puede ser No puede ser Cuidado Esa Cualquier gol Se va a convertir En el ganador De este partido Lanza el balón Al centro Último recurso Defensivo Pero con eso Basta Ambos equipos Deben estar muy atentos Al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto Aprovechar las oportunidades Este es un placer Absoluto ¡Va a disparar! ¡Gol para Chongo! ¡Gol para Chongo! ¡Gol para Chongo! ¡Qué goloso! Y es donde Nuevo delante Esos balones Son muy difíciles De controlar Para los porteros La pelota Encuentra un hueco En la defensa Y antes de que uno Se dé cuenta La pelota llave Son las redes Un gol más que válido Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar Que se viene un cambio Un cambio Con todas las intenciones De ataque Esto es justo Lo que esperábamos Insistieron Insistieron Y obtuvieron recompensa Ahora deben cuidarlo Fue muy evidente Esta falta Esta es muy buena Atención Que viene Una buena jugada ¡Qué gol! Señoras y señores ¡Qué gol! ¡Vaya forma de empatar Sobre el final del partido! Lo que acabamos de ver Es un cabezazo genial Este es un ejemplo De buen cabezazo Buena reacción Y envió la pelota Hasta el fondo De la ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Son los últimos minutos Y el partido Está empatado De nuevo Busca colarla Se ha otorgado Una falta Y tiro libre El portero Le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi Del estadio Busca un compañero Dispara Ese fue un tiro Desde lejos Al que le faltó Precisión Baeza El árbitro Consulta Su cronómetro ¡Se terminó! Empate al final Nadie pudo Logrando la victoria Pero el partido Fue magnífico Con mucha pasión Y entusiasmo Tanto en el pasto Como en las hadas Conforme avanzaba El partido Se veía venir Un empate clarito En general Creo que nadie Se quejará demasiado Del resultado final